Ay, 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 campana de agonía, las campanas ven. Ay, 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 elinarei. Para vos, la de Jonathan Santiago. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querido? Estoy muy bien, además muy contento de estar contigo, Rafa. Préstame algo, por favor. Préstame algo, hay que ver las temperaturas y todo. Buenas tardes, Almedinilla. Fíjate yo que creí que ibas a acabar diciendo las campanas de Almedinilla, oye. Bueno, también puede ser. Muy bonito, ¿no? No sé, ya veis lo que podemos hacer. Almedinilla, provincia de Córdoba, subbética, ya veis, paisaje de los de perder la cabeza. La garganta ya la tenemos perdida, ahora perderemos la cabeza. Vamos a comer, ¿cómo vamos a comer hoy aquí? No se va a poder aguantar, Rafa, lo bien que vamos a comer. ¿Tú eres de comer? Un poquito, un poquito. Vale. Yo también, ¿eh? O te vayas a pensar, ¿eh? Bueno, pero fíjate porque esta es una tierra por la que han pasado muchísimas culturas, ¿no? Sí. Desde los íberos, los romanos, los árabes. Y vamos a acudir a un abacanal. Oh, qué bueno, ¿no? Vamos a ir los tilos cosas porque vayamos a pagar, Rafa. Bien. Bueno, pero todo, todo, ya veréis, ¿eh? Que todo tiene su sentido. Y abacanal de Baco, del dios Baco. Y Dionisio, que eran los dioses grecorromanos del vino. No, pero cachondeo no, ¿eh? Mira, mira. O me la da o no me la da. Jonathan, ¿tú quieres? Mira, me voy a comer una uva. Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? Sí. Aquí estamos a gusto. Ya que estás aquí, querido Jonathan, que has venido con nosotros a visitarnos una vez más al programa Este es mi pueblo, quiero que le contemos a todo el mundo que Jonathan está aquí, además de hablarnos de su disco, que lo tiene preparado y que está maravilloso, a dar un homenaje. ¿Te entretienes viendo la tele o...? Sí, viendo la tele, pero la tarde la veo mucho. Me gusta la copla muchísimo. Eva, qué linda es Eva. Que va a conocer, linda. Este es Santiago. ¿Quién? ¿Cómo era? ¿Jonathan? Jonathan Santiago. ¿Te gusta Jonathan? ¿Cómo lo sálgale? Bueno, me tienes que contar sobre ti también, cómo estás, cómo te encuentras. Sí. Y también hoy en el programa vamos a asistir a una... Esto te va a gustar también. A una declaración de amor. ¡Uy! Una declaración de amor, pero de estas de verdad. Después de 50 años juntos... Sí. Voy a decir solo una cosa. Ahora le toca a ella. Dar la sorpresa a él. Qué bonito, ¿eh? Exacto. Bueno, son muchísimas cosas las que tenemos hoy en el programa. Vamos, un programa maravilloso hoy, vamos. Soy señor. Así que nada, es cuestión de que empecemos ya. Este es mi pueblo en Almedinilla. Vamos a acabar. Vamos a acabar la canción con Almedinilla. Las campanas de... Vamos. ¡Campanas de... Almedinilla! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, este es mi nieto, que fue adoptado por mi hijo, que fue a por ahí a Ucrania. Y lo traemos aquí en el pueblo ya como uno de los siguientes. ¿Qué te parece, Pascua, si te enseño a cómo se recogen las aceitunas, cómo se cogen ahora y cómo se cogían antes? Muy bien, abuelo. Abuelo, ¿y esos zapatos qué son? Pues mira, esto era una cosa que le decían las albarcas, lo que se usaba antes. Y en mi época, pues, todo el mundo andaba con esto. No había otra cosa. Venga, va, Pascua, que te voy a enseñar cómo se trabaja y cómo se trepan las aceitunas. Porque tú tienes que ser un hombre valiente para trabajar ahí como toso. Venga, así, tal, tal, tal. Hay que tener cuidado para no romper mucho el ramón, ¿sabes? Porque es que eso es lo que ha hecho aceitunas el año que viene. Y hay que gastar cuidado de no pisarlas mucho, ¿eh? Está muy duro. Esto es muy duro, pero no hay de... le ha pasado nada con esto. Esto, el trabajo, se lo abre. Pero muy divertido para mí. Exacto, divertido para ti. Ahora, fuerte y que ya está esto amareado. Esto es una espuerta que todos los años la guardamos, la conservamos para el año siguiente. Y ahora, pues, te voy a demostrar cómo se coge la aceituna debajo de los olivos todos los años. Esto se empieza siempre por los hondos, a recoger, bien recogida. Esto hay que cogerlo rápido, tío. Con mucha fuerza. Claro, tú eres pequeñito, pero cuando seas más grande ya serás un hombre más entendido en estas cosas, ¿no? Mira, ahora te voy a enseñar cómo se recoge ahora más moderna la aceituna con fardos, con máquinas y como los arreglos que hay ahora para cogerlas más modernas. Antes se recogía la aceituna en que algunos las ponían hasta una sábana, una manta o lo que tuviera. Pero gracias a ir modernizándose, pues, nos han venido los fardos que nos ha dado el posturo. Y ahora te voy a enseñar con lo que se trae para ir la aceituna, pues, mucho más moderna. Ahora vas y te haces cargo de arrancar la máquina y vas a barrear ahí como un hombre. Venga, va. Mira, Pascual, esta abuela cuando era nueva estaba cogiendo aceituna y mírala, qué guapa está. Porque lo bueno que esto tiene es el aceite tan bueno que sacamos de los olivar, que es lo que aquí... Que acabamos de sacar. ¿Quieres probarlo? Ya no me lo vas a probar, ¿lo quieres probar? Sí. Mira, vamos, un cantito. Uno bueno y grande. Venga, yo me voy a echar otro, porque yo también he trabajado, tengo derecho a comer, ¿no? Vamos, despedimos de todos los espectadores y que vengan a comer aceite aquí con nosotros, Andalucía. Delicioso, aceite de mi pueblo en Medinilla. Bueno, aquí estamos en la Villa Romana del Ruedo, un sitio estupendo. En el lugar en el que estamos ahora, Paqui, que es la guía turística que enseña a todos los visitantes de este sitio, hubo habitantes, aquí estaba su casa. Estos señores están, como que los hemos traído del siglo I, prácticamente, y estos niños también, que están aquí jugando. Pero estamos recreando un poco cómo podría ser la vida aquí, ¿no? En una casa, en esta zona de la surbética de Córdoba, aquí en Medinilla, ¿no? Efectivamente, son los que estamos recreando. Con un grupo de música, también grecorromana. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Este lugar en el que estamos? Nos encontramos en la Casa Romana, de aquí de Medinilla, una casa que estuvo habitada desde el siglo I al siglo VII después de Cristo, y que tuvo que ser de una familia bastante importante, porque, como verás, Rafa, es una casa bastante grande, de 1.800 metros cuadrados, y que tiene unas estancias que se conservan aún, todavía, después de 2.000 años, bastante bien. Sí, por ejemplo, aquí estamos en el salón principal de la casa, ¿no? Sí, se le llama al triclinium, por la mesa que tiene, esta mesa. Esta es la mesa, aquí es donde comían. Efectivamente. Como están haciendo ellos, nosotros nos sentábamos en una mesa a comer y ellos se recostaban. Se tumbaban. Se tumbaban para comer y beber. Efectivamente. Y esto es un poco el centro de la casa, ¿no? Esta, digamos, es la habitación más importante que tenía la casa, sí. Y aquí se descubrió una figura fundamental, ¿verdad? La pieza más importante que tiene el Museo de Almedinilla, como es Hipnos. 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 Debería ser un devoto de Hipnos o de Somnum también, ¿no? Somnum, sí. Que son los dioses que tienen que ver con el sueño, ¿no? Con el sueño, pero el sueño eterno. Sí. El sueño eterno, no el sueño de dormir. Donde están ahora todos los que viven aquí. Efectivamente. Está realizada en bronce, es una de las mejores conservadas a nivel mundial, ¿eh? En un pueblo, y está en un pueblo de 2.500 habitantes. Esto hay que nombrarlo también. Bueno, todo perfecto, con sus tuberías, por donde pasaba el agua, de plomo, que aún se conservan. Efectivamente, justo al fondo, la cascada, ese agua lo introdujeron ellos a la casa. Y aquí, pues también recordaban a los lares. Efectivamente. Y los manes, que eran los dioses a los que ellos rendían tributos, y sus familiares, ¿no? Y aquel de la esquina es el lalario, ¿no? Es el lalario, efectivamente, Rafa, donde se colocaban los dioses lares, que se le veneraban a diario, se le ofrecían pan, incienso y vino, y se le iba pidiendo para que tuviesen un día fructífero o cualquier cosa. También es fascinante cómo se conservan espectaculares los mosaicos que hay en las habitaciones, no en las estancias, ¿no? Sí, los mosaicos, como verás, son geométricos, están bastante bien conservados. Siempre estamos hablando de 2.000 años de antigüedad. Y sobre todo también, Rafa, no sé si has podido ver el tema de las pinturas. Las pinturas, aún quedan... Restos. Pinturas, estupendas, ¿no? Y ahora mismo, la función que tienes de enseñar el pasado histórico que tiene Almedinilla, ¿no? Sí, claro. Y lo que queremos es que toda la gente que nos esté viendo, invitarle a que vengan a disfrutar de este paisaje y de esta casa romana. Desde luego que sí. ¿Y aquí hay alguna celebración a lo largo del año? Sí, sí, sí. Te tenemos preparado también ahora una sorpresa, Rafa. Y sobre todo hacemos bodas romanas, Rafa. ¿Bodas romanas? Bodas romanas. Viene la gente a casarse aquí. ¿A casarse? ¿Al estilo romano? ¿Por el rito de Roma? Efectivamente. ¿Comer? ¿Lo que es comer? Comer, vamos a comer al estilo como lo hacían los romanos. Nos vamos a trasladar ahora realmente a la época romana. ¿A lo bacanal? A lo bacanal, con bacanal incluida, sí. ¿Con bacanal? Sí. Voy a ver si veo a Jonathan que debe estar esperándome. Estupendo. Me voy a encontrar con él y a ver si a él también le gusta lo de... Lo de comer, ¿no? Lo de comer, que me parece que sí, igual que a mí. Claro, claro que sí. Bueno, voy a saludar. Pues luego me comentas qué tal ha ido. Muy bien, muchas gracias, Taki. Gracias, Rafa. A ver, a todos. A ver, a ver si comemos ya. Venga. Bueno, vamos a hacer una receta que es típica de aquí, del pueblo, que se llama relleno del carnaval, que como es próximamente, ya la vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a empezar a hacer el relleno. Los ingredientes son miga de pan, magro de cerdo, jamón serrano, pechuga de pollo y tocino salado, su perejil, pimienta, ajo, colorante y huevo. Y para embutirlo, lo llenamos en cuajá y morcón, que es el estómago del cerdo, que como hacemos matanza aquí, pues lo guardamos en la sal. Bueno, y el hilo, que no puede faltar, porque tenemos que cocer ahora el morcón y el cuajá. Empezamos echando el magro, ¿vale? El primer ingrediente. Venga, seguimos con el segundo ingrediente, que le vamos a echar el jamoncito, saladito, que esto le da muy buen sabor. Seguimos echándole el tocino salado. Esto es tocino, así en blanco. Ahora le vamos a echar pollo, que también le va bien para que ya no tenga tanta grasa. Y ahora, para removerlo bien, lo vamos a cambiar a un barreño más grande, porque esto se me ha quedado pequeño, con tantos ingredientes. Bueno, y ahora lo mezclamos todo. Ya que está mezclado el pan con la carne, le vamos a poner el perejil. Bueno, la pimienta, el ajo y ahora el colorante, para darle color. Y ahora vamos con los huevos. 14 huevos le vamos a poner. Venga, esto yo creo que ya está, ¿eh? Para llenarlo. Esto ya está. Lo vamos a poner planito, para poderlo cocer. Pues venga, vamos a ver si lo cocemos, porque a mí no se me da muy bien cocer. Se me da mejor, quizás, pero bueno. Bueno, esto, el aspecto, no es muy bueno, porque parece un calcetín. Pero luego de comer, está delicioso, ¿eh? Os invito a probarlo, ¿eh? Vamos a poner el agua a calentar, para cocerlo, y mientras recogeremos esto un poquito. Bueno, y ahora estará hora y media hirviendo, y a la hora y media estará listo para comer. Mira, a ver, pero le quitamos esto. Bueno, andaluces, este es el relleno del carnaval de mi pueblo. Os invito a que lo probéis, pero para probarlo tenéis que venir aquí al Medinilla, que es un pueblo excepcional. Vamos, 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 se habrá metido Rafa, vamos, que me dijo que íbamos a probar una comida o algo, yo no sé qué, es romano, y todavía no ha aparecido. Aquí, 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 no, no, no hables tanto. ¿Cállate habrá ido por pastillas por la garganta o algo, vamos? Medio, medio, no, he estado en la Villa Romana, he venido por la... ¡Oh, caminito! Y he venido a verte, ¿qué pasa? Que he llegado muy tarde, perdona. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, pero yo te digo una cosa, tú me tienes que decir que es algo de la comida romana, porque yo no sé si es una pizza, espagueti, yo no sé qué, la verdad. No, no exactamente, ya verás, es la comida que se hacía en la época de la dominación de los romanos, cuando estaban por aquí, cosas antiguas, pero todas muy buenas, muy ricas. Al que nunca aprendí eso, eh, lo que aprendo contigo, Rafa. Lo quieres ver, lo quieres ver. Hombre, ver y probar también. Hombre, si hace falta probar también se prueba, ya pues venga, vamos a verlo, eh, vamos a verlo. Fijaos qué mesa más curiosa tenemos aquí, Jonathan, mira, esto es la comida romana, eh. Ah, mira, ya le estoy poniendo más color a las cosas. Y están aquí estos señores, hola. Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Medinille, y bueno, pues nos encontramos a punto de entrar en la comida romana, ¿vale? Que es un producto de calidad y diferenciado de todos los pueblos de la subbética, ¿vale? Y que bueno, que es complemento a la visita de la villa y del poblado, que ya la veis... Claro, perfecto. Rafa, yo decía, digo, pizza no puede ser. No, pizza no era, ni calamares a la romana, tampoco. Tampoco. Muy bien, pues nada, encantado, si usted se llama... Yo me llamo Claudio. Claudio. Y os presento... ¿Tú, Claudio? No, no, yo, Claudio. Yo, Claudio. Y ella es... Ella es... Rosa Rosa E. Rosa, ¿tú nos puedes decir qué es lo que hay aquí? Pues, sí, se empieza con una... Además de las almendras, las aceitunas, la bua... Una degustación, luego... Pero ya por aquí empezamos, ¿no? Ya dudamos, ¿no? Un poquito, no por aquí, ¿no? A ver lo que puede ser. Se empieza primero con unos patés... Sí. ...que están puestos en las mesas, unos patés de queso con... Tiene buena pintada. Qué rico. Luego, luego igual nos enseñas a hacer algunos, ¿vale? A hacer algunos, vale. Se sigue con un plato combinado que lleva una ensalada, una tortilla de leche... ¿Tortilla de leche? Leche. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú lo sabes? Yo, vamos, es la primera vez que lo veo, vamos. ¿Cómo se hace, Rosa? Huevo y leche. ¿Huevo y leche? Huevo y leche. ¿Estás viendo? Te lo estabas diciendo, huevo y leche. Sí, y luego va condimentada con pimienta y miel. Eso tenemos que probar, Rafa. Pimienta y miel. Bueno. Unos mejillones con un salpicón de puerro y zanahoria. Uh-huh. Un pescado con una salsa de puerro y almendra. Y un calamar relleno. ¿Ves el calamar? ¿A la romana? A la romana no. Bueno, romano sí. Romano sí. Pero no a la romana. Vale, vale, entendido. Seguimos con un codillo de cerdo. Sí. Que también se comían los romanos. Hecho a las hierbas. Sí. Y se termina con una patina de peras con frutos secos y almendras, piñones, pasa. Sí. Peras con vino tinto. Vino tinto. Y el paté. Oye, ¿tenemos alguna receta para poder hacer aquí? Sí, sí. ¿Puede ser la del paté? Sí, la del paté. Son sabores particulares. Antiguamente el paladar era otro. Y los sabores eran otro. Estamos hablando de hace dos mil años. Sí. Prácticamente, del siglo I. Os conserváis muy bien, ¿eh? Rosa Rosa y Claudius o Josefus, como sea. Bueno, a ver, vamos a hacer la receta del paté. Venga, yo tengo ganas de saber cómo se hace. Enséñale a Jonathan que yo ya hago muchas recetas. Vamos a hacer un paté que se llama hipotrisma. Voy a comer una almendada. Se llama hipotrisma. ¿Y por qué? Hipotrisma. Hipotimia. No, hipotimia no, hipotrímica. ¿Cómo hipotrimia, no? Hipotrisma. Trisma. Trisma. Y va hecho a base de queso fresco. Zanahoria. Sí. Pimienta, que es lo que más utilizaban, en vez de sal. Claro, porque las especias les servían a ellos para todo, para conservar los alimentos. Miel. La miel la usaban mucho también, ¿eh? Sí. Un poquito de vino. Vino blanco. Vino blanco. Vale. Y el aceite. Aceite de oliva virgen extra de almedinilla, donde hay, como sabéis, bastante y buenos aceites. Está preparado ya nada más para triturarlo. Sí. Pero como no sabía si no iba a dar tiempo o no, lo traigo. Es que en la etapa de Roma no había batidora. Lo traigo ya. Hecho. Triturado. Ya está. Ala, Jonathan. ¿Yo? Sí. A ver si está rico o no. ¿Y el pan de qué es? De cebada. Bueno, pues venga, dejaros ya de comer y vámonos a la comida romana, que si nos pasa la hora. ¿Vale? Estamos con una tapita, hombre. Tampoco se ponga usted así, Claudio. Vamos a esperar. Esto está buenísimo. Además, os tenéis que vestir para la época, porque así no podéis... ¿Te encanta? ¿Por qué? Así entramos en los romanos. Pues venga. ¿Tú eres capaz de entrar en los romanos? Claro, yo creo que es feo. A ver, a ver lo que nos separa. De barbaridad, no hay pueblo donde no me vistan de algo. ¿Qué hay que hacer ahora, Claudio? Bueno, pues ahora hay que vestirse. Hay que atardearse. Hay que vestirse. Sí, pero para vestirse hay que quitarse la ropa. Hay que quitarse la ropa. Pues no, yo ahora mismito, vamos. Te lo dije. Yo ya estoy tardando. Empezamos la bacanal. Digo. Está empezando, pero no sé cómo va a acabar, ¿eh? A ver, mete la cabeza. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza, entonces esto hay que entrar por debajo. ¿Os apetece unos chorizos que estamos preparando para la Candelaria, que es la semana que viene? Y ahora os voy a enseñar a dónde lo celebramos. Y la fiesta que hacemos está en grande, porque lo celebramos en grande aquí, con unas canciones que ya lo escucharéis. Vamos, compañeras. Me acompañáis, vámonos, que nos vamos al baile. Anolo, no me miren más, que con tu mirada me vas a matar, me vas a matar, me voy a matar. Se hace en Almerivilla la Candelaria estupenda. Se celebra muy bien. Hacemos unas buenas candelas, con nuestros chorizos, nuestras roscas, nuestros roscos de vino. ¿Qué también eso? Después hacemos buenos coros, cantamos canciones de las antiguas. Eso estaba yo chiquititilla cuando yo la aprendí y ya estoy yo, con 70 años. ¿Qué te parece, tío? Con el sape, sape, sarape, madre, regaña a las gatos, que se ha querido comer, de las de mis zapatos. Ay, salero, de la vida a la vida al amor, un italiano me está carmelando de esta manera que le amo yo. Y ahora vamos a probar los chorizillos, que es lo típico de aquí, de Almerivilla de la Candelaria. ¿Con qué vamos? Esto es el chorizo y la rosca, lo que se come aquí. El chorizo, mira, se parte a rodajas, se pone un poquito de vino de montilla y se hierve. Esto se llama chorizo al infierno, porque sale, ya ves tú, hirriendo, pero hirriendo. Venga, lo típico de aquí. Toma, Juan. Si me lo tiras a la fuerte, por si te duermiditas, que me despiertes. ¿A quién se lo ha roto? Sí. ¡A Juan! ¡A Juan! ¿De vez de que no lo quieres? ¿Y de la gorra de cuadro, vaya un tío, sábado? Esto es un principio de la Candelaria. La Candelaria es el día 2. Aquí os esperamos todos. Bueno, ¡hasta luego! El Festival Ibero-Romano son unas jornadas que se celebran todos los años. Y se suele poner comida que existía en aquellos tiempos, vamos. Comemos comida romana que ponen allí. Y viene gente de todo el mundo, ¿eh? Se rememora algún tema romano. Y ahí organizan, pues, desde cenas romanas hasta mercados romanos. Actúan 150 niños, jóvenes y mayores. En el Festival Ibero-Romano hay muchas cosas. Yo me he visto, pues, de romana. Mucho ambiente para el pueblo. Mis padres siempre me ayudan a vestirme de romana. Hay desfiles, hay cabalgatas, hay un montón de cosas. Me gusta mucho el Festival Ibero-Romano. No, 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 no. ¡Tempa! ¡Tempa! ¡Tempa por aquí! ¡Tempa! Me siento aquí. Eso digo yo. ¡Tempa! ¡Échate, échate! ¡Tempa! No, como va acá. ¡Tempa! ¡Tempa! ¡Ay, chiquilla! ¡Tempa! 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 ¡Evoel! 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 Perdona. Tú ponte en situación. ¡Evoel! ¡Evoel! Están un poco... Tú no le hagas caso. Yo no sé si es que están cabreados. Yo pensaba que era para dormir. Pero estoy viendo que no. O te vas a dormir tú, si no te duermes toda la noche con tantos gritos. No podemos. Se han callado un poquito. ¡Eh, che! La madre... Estaban cogiendo una pierna. ¿Algo quieres contigo, Rafa? No, ha venido uno aquí con... Y ahora yo me... pero tampoco. Tampoco. Entonces tú cuéntame. Tú estás asustado. Al principio un poquito. Yo no doy crédito. Digo, esto hacer algo de dormir. Sí, de dormir. Un relajante. Échate, échate. Échate a dormir. Échate un poquito. Échate tú, Rafa, que yo creo que a ti te gusta más. A mí dormir me gusta mucho. Échate tú ahí. ¿Estás viendo? Ah, que son... ¡Ah! No, pero cachondeo no, eh. Mira, mira, mira. O me la da o no me la da. Don Natán, ¿tú quieres...? Vea, me voy a comer una uva. Oye, pues te digo una cosa, eh. Sí. Aquí estamos a gusto. Ya te veo. Ya te veo que estás tú, vamos. Yo estoy, vamos, como en mi casa. ¿Ahora qué quieres tú? Por aquí, de aquí para arriba así, de aquí para abajo, no. Oye, el Fauno. Ya está, Fauno, trate quieto. Venga, canta el Fauno, Jonathan. Venga. Es que no me puedo contestar. Mira que quietos se han quedado, la música mansa a las fieras. Sí, ya veo, ya veo. Están todos muy quietos aquí, muy quietos. Bueno, se ha acabado ya la fiesta. Te voy a decir una cosa. Sí. Yo es que con esta gente no me junto mucho. Ya veo. Porque no saben. Pero a ti te encanta, Rafa. Ya veo que tú estás en ambiente. Yo estoy ambientado, pero más vale no cruzar la raya. Y yo creo que lo mejor será que lo dejemos a ellos aquí el suyo. Sí. Y tú y yo nos vamos a ir a darle el homenaje a estas mujeres. Ay, vámonos, vámonos. ¿Te parece? Yo tengo ya mucha ganas, Rafa. Sí. Pero tenemos que comer tú un poquito. ¿Vas a comer más? Porque entonces no hemos probado nada. Bueno, aquí me veis en este sitio tan bonito de Almedinilla con este paisaje. Estoy esperando a Paqui y a su hija María Ángeles. Porque van a venir en un 600 rojo. Se han enterado de que veníamos aquí al programa. Y me han propuesto una historia, la verdad, muy bonita. Ya en su momento tuvieron sus bodas de oro por todo lo alto. Pero Paqui tiene como una espinita con su marido Sacri. Y hoy va a aprovechar el programa para decirle lo que siente. Así que voy a esperar a que venga el coche. Me monto y hablo con ella a ver qué me cuenta. Hola. Aparca, aparca por aquí y hablamos, ¿vale? Hasta luego. Este es el museo histórico de nuestro pueblo. Aquí hay restos arqueológicos de los íberos y de los romanos. Os invitamos a conocerlos. Estamos en la planta baja, donde se conserva la maquinaria del antiguo molino de aceite. Estas son las ánforas del poblado íbero, donde ellos conservaban el aceite. Y ahora nos vamos a la primera planta, donde se encuentran los restos arqueológicos del poblado íbero. Por ejemplo, aquí están las peces de un telar y aquí está el telar reconstruido. Los íberos eran muy guerreros y por eso se han encontrado muchas armas. Una de ellas, la más destacada, es la falcata, porque en muy pocos sitios se puede encontrar. Y algo muy curioso es que los íberos tenían hechas las espadas a su medida. El poblado íbero fue incendiado por los romanos. Bajo las cenizas se encontraron las vasijas enteras, tal y como ellas las dejaron. Y ahora nos vamos a la última planta, donde se encuentran los restos de los romanos. De los restos romanos, los más destacados son las estatuas. Por ejemplo, esta representa la primavera y es la pata de una mesa, por eso tiene la cabeza plana. La estatua más importante de la villa romana es esta, el dios del sueño o dios himno. Le ayudaba a los romanos a tener dulces sueños o una muerte tranquila. Bueno, si queréis venir a conocer nuestro pasado, aquí os esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Igualmente. ¿Esto debe ser tu hija, no? Sí. Hola, Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pero este coche tiene su historia. Sí. Cuéntale lo que te pasó en los 50 años. En los 50 años, pues sí, tuve yo bastante una sorpresa grandísima también. Pues yo no lo esperaba. Entonces mi nieto pues lo averiguó con su tío. Y os contaste ahí aquí y te dieron una sorpresa. En mi casa, en mi puerta. En la misma puerta. Bueno, bueno. Vamos a contar un poco la historia porque verdaderamente vosotros lleváis 50 años. 50 años casados. Y un día. No, 50 y 7 de novio. Y 7 de novio, pero ya han pasado más de 50, ¿verdad? Sí. Estupendo. Bueno, y en esta época, en los 50 años que habéis vivido juntos, ha sido maravilloso porque estarse con una misma persona tanto tiempo, ¿eh? Eso nos contamos muchas veces. ¿Verdad que sí? Hoy en día que hay tantos problemas, ¿verdad? Tanto divorcio y tantas cosas. Cualquiera se aguanta hoy en día. Bueno, pero mira, en este caso... No, pero ellos la han llevado muy bien. La habéis llevado muy bien. Afortunadamente hoy, si hay algún problema... Hemos tenido muchas cosas. Muchos sufrimientos, muchas... Ahora me cuentas, pero ¿cómo fue la celebración de los 50 años? Cuéntame cómo fue aquello. La celebración de este año es que yo no la esperaba. Yo lo único que quería es ir a misa. Sí. A hacerme como cuando me casé. Sí. Pues entonces le digo a mi hijo, digo, anda, tenés que venir a estar en la iglesia, por lo menos estar en la iglesia para acompañarme. Sí. Entonces esa fue mi cosa. Pero luego yo no sabía la sorpresa tan grande que yo tenía. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Mira, yo no sé, yo no sé cómo me caí. Sí. Y echaron un día muy bueno. Un día muy bueno. Un día muy bueno. Lo pasé, vaya. Tú estabas en el ajo, ¿no? Hombre, no. Si lo que lo organizamos fuimos... Lo organizaron ellos. Los primos y yo. Vamos, mi tío, todo entre todo. Lo organizaste y vosotros todos, sí. Eso es verlo. Eso, Rafa. Sí. No hagas nada. Si tienes alguna sorpresa, qué cara podría. Bueno, a ver, déjame, porque yo quiero... Gracias. Tengo aquí unas imágenes que quiero que veamos, eh. Mira. Eso contando la historia de la vida de ellos. Me pilló la sorpresa más grande. Esto lo organizó todo mi niño. Mira, mi padre, qué guapo todo está. Es muy guapo. Y siempre... Una victoria hablando. Hay que ver. Es que está aquí toda la vida. Toda tu vida. La de tu familia. Es que yo... Ya lo voy pensando y ya... Es cuando ya más recuerdas las cosas. Pero habéis tenido ¿cuántos hijos? Tres. Y después tuve la que me se ha muerto. ¿Y qué pasó, Paqui? Pues esa niña nació malamente. Tenía hidrocefalia. Sí. Y entonces siempre estaba ella con problemas. Pero luego ella era una niña muy feliz. Muy feliz. Muy feliz, era más alegre. Eso era muy alegre. No quería nada más irse. De fiesta a todos los sitios la llevaba. Pero ya últimamente estaba más torpecilla. Porque le dio una desviación de columna. Me dijeron los medios que le tenían que operar. Pero luego digo, bueno, si usted tuviera niña así, ¿usted qué haría? Y dice el medio, pues yo no los operaba. Digo, pues yo no los opero tampoco. Ya. Y el día que estaba mejor porque hacía punto. Ella estaba en un centro que está en la razón. Ella era muy alegre, muy alegre, muy alegre. Y era muy alegre. Y muy atenta a toda la gente. Eso era que... Bueno, irá en el avión o donde sea. Pues yo le digo a mi nieta... Tiene que estar en el cielo muy contento también. Yo le digo a mi nieta que está de viaje. Dice ella, abuela, ¿y cuándo va a venir? ¿Habéis luchado mucho juntos? Mucho. Tu marido y tú y vosotros también. Hombre. Bueno, ellos han visto en la casa cómo se ha vivido. Claro, ¿no? Claro. Y hemos estado siempre... Siempre. Y luego, pues yo qué sé, yo... Ha tenido el camino malo porque ha estado mala, pero luego al mismo tiempo ha sido de felicidad. Sí, verdad. Porque es que es verdad que... Aquí en el pueblo pueden decirlo. No han sanotado ni que hayan tenido problemas. Pero que ahora... Hay unas personas muy alegres. Pero lo todos, ¿eh? Que no lo hacemos nosotros para que nos vea la gente. Sí, que es que son de naturaleza. Que nosotros somos... ¡Ay! Tú siempre con tu marido digo que lo veas para que se vayan de conmigo. Así pregunto siempre. Bien. Hoy ha llamado ya 20 veces aquí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. ¿Tú qué queréis que... A ver qué le podemos decir a Sacri? Sí, porque ahora lo que vamos a hacer es montarnos en el coche e ir a buscarlo. Él sabe que yo voy a ir, pero... Es que me dice... Me dice ahora cuando nos levantemos. Dice, me voy a vestir. Digo, ¿dónde vas a ver vestido tan pronto? Espérate. Sí. Digo, tú te esperas aquí. Y ahora voy yo. Dice... Pero cuando nos vea aparecer con el coche... Pues no lo sé. Vámonos, ¿eh? Vámonos para el coche. Vámonos para el coche. Venga, adelante. A ver si cabemos bien. Aquí cabemos bien. Vamos, yo espero que sí. Hay que ver... Toda la mañana aquí esperando... ...esperando a la tele. En esta comarca existe una gran tradición ganadera... ...y hoy os queremos enseñar cómo funciona esta explotación. En este caso la explotación es de mi familia... ...y aquí trabajamos todos. Hay unas 250 cabras en la explotación... ...normalmente comen en la sierra... ...pero ayer como estuvo lloviendo... ...pues no pudieron salir... ...y hoy tenemos que echarles de comer... ...ahora dentro de un rato se irán a la sierra. Música En esta explotación hay distintas razas de cabras... ...esta es murciano-granadina... ...esta es malagueña... ...y esta también es malagueña... ...aunque tenga el pelaje un poco más oscuro... ...y mi madre es la que os puede decir un poco... ...cómo se desarrolla el día a día aquí... ...porque ella es la que está todos los días aquí. Música Prácticamente estamos todos los días... ...mi marido se va a la sierra con ella... ...y viene sobre las cinco, cinco y media... ...y yo mientras tanto le echo a las chivas leche... ...y estoy al cuidado de esto. Música Esta es una de tantas que están preñadas... ...que parerán ahora en febrero... ...pues paren otras pocas. Música Ahora vamos a enseñar... ...que le vamos a dar a los chivillos leche. Música Aquí estamos con Pedro... ...uno de los pastores más veteranos de Almedinilla... ...que nos va a enseñar como él lo hacía antiguamente... ...ahora nosotros usamos maquina de ordeña. Este trabajo es un trabajo muy duro... ...un trabajo muy duro... ...porque teníamos que ordeñar siempre las cabras así... ...y ahora hay unos adelantos muy buenos... ...pegamos una patada y nos ramamos la leche... ...y... ...pero había que hacerlo así... ...porque totalmente no había... ...papá, ya mismo te vas para la sierra, ¿no? Ya me voy, sí... ...ya estoy preparando aquí para irme... ...aquí llevo mi mochila... ...donde llevo... ...mi merienda... ...que me ha hecho tu madre potaje... ...y eso que me lo como yo en la sierra... ...con ella, que es lo que más me gusta... ...irme a la sierra con ella... ...vámonos... ...vámonos... Ya habéis visto el día a día de una explotación ganadera... ...aquí estamos en Almedinilla... ...para cuando queráis venir... ...ya, la, 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 la... ...je, je, je, je... ...je, je, je, je... ...je, je, je, je... ...je, je, 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 je... ...je, je, 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 je... ...je, je, 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 je... ...resulta que nos han dado este coche... ...para venir para acá... ...ah, que será el mismo Noé... ...que pasa, hombre... ...¿cómo estamos? ...¿tú eres aquí? ...exacto... ...espérate que te dé la vuelta ahí... ...que te vea... ...te voy a presentar a una señora... ...que me he encontrado por el camino... ...eh, eso es tanto gusto... ...a dar una vuelta por, por... ...este es mi pueblo aquí... ...por, por tu pueblo Almedinilla... ...pues yo me alegro... ...y qué curioso el coche... ...tú no te esperabas esto, eh... ...no, yo cuando lo vi eso me ha dicho, eh... ...el coche que me llevó la boda... ...anda, el coche que te llevó la boda... ...sí, es que hemos hecho la boda de... ...de oro hace poco... ...hace 50 años que te casaste... ...y pico... ...y habéis celebrado la boda de oro, ¿verdad? ...exacto... ...bueno, sí, ya lo sé, hombre... ...¿ah, sí? ...que sí... ...además tengo una foto aquí... ...que he traído para que tú me cuentes, ¿verdad? ...¿dónde están las fotos, Paqui? ...cógela... ...aquí tu mujer, ¿no? ...exacto... ...de mantilla... ...¿eso qué sería? ...y de novio... ...y esta es la misma foto de novio... ...hay que ver 50 años aquí en un álbum de fotos... ...ahora, enséñame más cosas... ...míralo aquí, eh... ...no, esto es una mujer, hombre... ...¿qué parece? ...como... ...que te has puesto un vestido de mujer... ...yo qué sé, yo no me acuerdo de esa foto... ...¿cómo que no te acuerdas? ...no te vas a acordar si eres tú... ...¿esto dónde fue? ...en la escala... ...Sacri... ...me han dicho que tú eres una persona muy... ...alegre... ...¿eh?... ...y estás metido en las fiestas... ...y si hay fiestas de los pueblos por aquí... ...pues te vas también... ...¿o no?... ...de todo hacemos un poco, sí... ...Sacri viene... ...Sacri no es su nombre, se llama Manuel... ...sí... ...¿eh, Manuel?... ...y se ha pegado... ...¿cuántos años con los autocares?... ...Manuel?... ...cuarenta años subiendo a Cataluña... ...tas las semanas... ...para arriba y para abajo... ...para arriba y para abajo... ...y llevaba a la gente de aquí... ...yo llevaba a trabajar allí... ...y luego me los traía... ...y si alguno no tenía para pagarte... ...para ir?... ...no me pagarás... ...¿y cuánto te han pagado después?... ...algunos han muerto y no han pagado... ...pero bueno, ¿qué vamos a hacer?... ...tú lo hacías porque te salía del alma, ¿no?... ...venga, yo te llevo, no pasa nada... ...hombre, llévalo sí... ...luego te doy una cosilla, ¿verdad?... ...llévalo lo llevo siempre... ...¿o no?... ...con dinero o sin dinero... ...digo que te doy una cosilla en el brazo... ...pero... ...ah, sí... ...ahora no hace mucho... ...¿qué te ha pasado?... ...estamos ahí en el hogar... ...y me pongo a ver una película... ...y me siento allí... ...y viene una muchacha con la bandera... ...dando unos dulcecillos... ...y voy a coger un dulce... ...con la mano esta... ...y no daba con la bandera... ...ya... ...y cuando vi con ella... ...no daba con la boca... ...se quedó esto muerto... ...o este lado... ...que ve como lo explica... ...por cuanto a una cosa que hombre... ...que es preocupante... ...que es que el sentido del humor... ...está todo el día de risa, jajá... ...bueno... ...¿qué voy a hacer?... ...¿tú qué sientes por Paqui?... ...hombre yo... ...después de 50 años?... ...muy contento... ...¿repetiría?... ...porque no peleamos nunca ni nada... ...lo hice bastante... ...¿y repetiría otra vez o no?... ...hombre... ...sin cantar, claro... ...no discutimos... ...tanto le he discutido... ...¿tanto le he discutido?... ...tanto le he discutido?... ...pero ¿quién riñe más Paqui?... ...¿eh?... ...¿quién riñe más?... ...¿o tú?... ...yo peleo más... ...¿tú riñes más?... ...sí pero como se ríe... ...pues me da coraje ya?... ...te digo una cosa... ...esa es buena fórmula ¿no?... ...¿qué te da la risa?... ...cuando se pone a pelear... ...¿tú qué haces?... ...me lío a pelear con él... ...me lío a hablar con él... ...discutir... ...y empiezas a reírse... ...y digo... ...pero si eso no estoy hablando... ...ahí de esto... ...hombre... ...para eso se lloramos... ...sí... ...ya lo veo... ...valiente amo... ...tanto hecho... ...de voy al campo... ...bueno hombre... ...vamos a hacer una cosilla... ...vamos a darnos un paseillo... ...en el coche... ...¿te parece?... ...y luego pues nos vamos a tomar... ...un cafelillo... ...¿vale?... ...eh?... ...vamos... ...y quiero al despertar... ...sentir... ...tu corazón... ...qué hermoso debe ser vivir... ...una pasión... ...los dos también ves... ...mi pueblo está situado... ...en un entorno muy bonito... ...os invito... ...a que vengáis a verlo... ...acompañadme... ...música... ...la torre de reloj... ...está situada... ...junto al actual... ...ayuntamiento de Almedinilla... ...fue construida... ...junto al mercado... ...de Abasto... ...en 1934... ...y es sin duda... ...una de los iconos... ...de Almedinilla... ...música... ...estamos en la parroquia... ...de San Juan Bautista... ...es de época contemporánea... ...y está situada... ...en la calle Iglesia... ...acompañadme para adentro... ...para ver a nuestro patrón... ...San Juan Bautista... ...música... ...aquí dentro... ...estamos con tres imágenes... ...muy queridas... ...la Virgen de los Dolores... ...el Cristo del Amor... ...y el Nazareno... ...que salen en procesión... ...este es el pasillo... ...una de las zonas... ...más antiguas del pueblo... ...está situada... ...en el valle... ...del Cerro de la Cruz... ...al pie del Cerro de la Cruz... ...se encuentra el Pingorote... ...donde la gente sube... ...y ve... ...las mejores vistas de Almedinilla... ...también vemos el puente... ...por donde pasa el río Caicena... ...junto al parque... ...del Huerto San Juan... ...otras cosas... ...que me gustan también... ...de mi pueblo... ...son las fachadas blancas... ...y los tejados de Texas... ...música... ...el Coliseo... ...es de reciente construcción... ...está destinado... ...a diferentes usos culturales... ...los banquetes romanos... ...que se hacen... ...en la Semana del Fétum... ...o los conciertos... ...ya hemos terminado... ...el recorrido de mi pueblo... ...y esperamos que vengáis... ...a visitar Almedinilla... ...adiós... ...y van dos... ...y van dos... ...la primera... ...la del coche... ...que no te lo esperaba... ...esa es la primera... ...la segunda... ...mira lo que hay aquí... ...es que es verdad... ...que te digo una cosa... ...es la primera vez... ...que te engaña a tu mujer... ...no soy de la primera... ...bueno pues... ...para que tú veas... ...quienes son estas personas... ...estas casi son las familias... ...después de este momento... ...que ha comenzado... ...todo este lío... ...tu mujer... ...que es la que ha preparado... ...eh... ...tiene preparada también... ...una poesía para leerte... ...estoy tan nerviosa... ...que no sé si seré capaz de hablar... ...porque nunca he leído al público... ...esto es para ti... ...hoy quiero gritar... ...y hacerlo a los cuatro vientos... ...quiero compartir con todos... ...este bonito momento... ...quiero recordar aquel día... ...de que esto hace más de un siglo... ...tus manos pusiste en las mías... ...y tu corazón en el mío... ...quiero que todos valoren... ...tu trabajo y sacrificio... ...de horas, días y semanas... ...por carreteras y caminos... ...quiero también destacar... ...a nuestros tres primores... ...ellos llegaron por completo... ...nuestra vida de colores... ...y como en toda la historia... ...hay una princesita... ...en nuestra... ...apareció nuestra hija Paquitina... ...quiero que todos lo sepan... ...fue nuestro mayor tesoro... ...y como tal... ...la cuidamos... ...mientras estuvo con nosotros... ...momentos difíciles a caer... ...en que ella se despidió... ...dios lo sabe muy bien... ...que un ángel nos regaló... ...quiero que vayan y vengan... ...a mi corazón y memoria... ...momentos muy tristes... ...y en todo un cariño que asombra... ...hoy quiero hacer homenaje... ...a mi amigo y mi esposo... ...al padre de mis tres hijos... ...y mi querido Manolo... ...como te sientes... ...ya ves... ...en una nube... ...¿tienes palabras o no? ...que va amor... ...ahora es difícil hablar... ...es aquí... ...con lo que tú te ríes... ...pero no pierdes la sonrisa... ...lo lees bien... ...dale, es maravilloso... ...¿cómo te has sentido tú? ...ya ves... ...bueno, a ver... ...aquí ahora viene tu nieto... ...¿cómo se llama tu nieto? ...Francisco... ...Francisco... ...venga, ponte aquí, Francisco... ...que también tiene unas cosillas... ...que deciros... ...venga, adelante... ...abuela ha sido muy generosa... ...al preparar y organizar... ...todo esto para el abuelo... ...pero lo que tú no te esperas... ...es ser también protagonista... ...de este día... ...tú también te has llevado... ...a una sorpresa... ...en este ramo de flores... ...ponemos todo nuestro cariño... ...hoy es un día muy especial... ...para vosotros... ...porque vosotros sois muy... ...muy especiales... ...sois un ejemplo... ...de personas alegres... ...simpáticas y generosas... ...hoy os queremos hacer... ...este sencillo homenaje... ...deseándoos de corazón... ...que nunca perdáis la sonrisa... ...no os olvidéis... ...sois los mejores abuelos del mundo... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...eso ya... ...era una sorpresa para ti... ...eh... ...no sé... ...queréis decir... ...a vuestra familia... ...queréis decir algo... ...pues yo quiero decirle... ...a mi familia... ...que muchísimas gracias... ...por estar aquí todos... ...y también... ...quiero saludar... ...a toda mi familia... ...que está por ahí lejos... ...y en especial... ...a una cuña mía... ...que está en Huelva... ...que se ponga mejor... ...Juanita un beso... ...enhorabuena... ...y felicidades... ...un abrazo... ...sangri... ...estos son los roscos... ...típicos de mi pueblo... ...ahora os voy a enseñar... ...los ingredientes... ...que estos roscos llevan... ...llevan aceite... ...vino... ...anjolín... ...azúcar... ...y harina... ...lo primero que vamos a hacer... ...es la masa... ...vámonos para la cocina... ...ahora vamos a preparar... ...de hacer la masa... ...ahora echamos... ...el aceite... ...ahora vamos a poner... ...el anjolín... ...ahora echamos... ...el vino... ...ahora vamos a ponerle... ...el azúcar... ...ahora vamos a amasar... ...la masa ya... ...esto es típico de Navidad... ...luego también... ...en... ...en... ...en la Candelaria... ...todo el mundo come... ...roscos... ...lleva a la iglesia... ...con su romero... ...su canasta... ...con su rosca... ...y su romero... ...y todo el mundo come también... ...roscos y... ...roscas... ...bueno... ...ahora ya... ...vamos a empezar... ...hacer los roscos... ...se hace así... ...una tira... ...y luego se pone redonda... ...y ya está... ...y ya... ...está el rosco hecho... ...yo para las fiestas de Navidad... ...y para estas fiestas... ...que se venden más... ...pues hago hasta... ...200... ...300 kilos... ...por ahí... ...ahora los vamos a meter al horno... ...unos 20 minutos... ...y ya está... ...véis... ...ya los hemos cocido... ...ahora los vamos a pasar... ...por el almíbar... ...que es azúcar... ...con una gotilla de agua... ...hirviendo... ...tiene que estar hirviendo... ...si no hierve... ...no sirve... ...bueno... ...aquí están ya los roscos... ...que mira como han quedado... ...quedan blancos... ...cuando se secan... ...y aquí he invitado... ...a mis vecinas... ...mis amigas... ...y a mi nuera... ...a que merienden conmigo... ...y podéis venir... ...cuando queráis... ...a merendar... ...y adiós... ...adiós... ...aquí estamos más tranquilitos... ...que en el otro lado eh... ...sí, sí, sí... ...ay que es la que nos han formado... ...las romanas esas... ...y los romanos... ...uy, uy, uy... ...yo es que no me lo esperaba... ...yo me esperaba estar tranquilo... ...y de pronto sale... ...eso, sí, y esas cosas... ...cuando yo te he visto a ti... ...con el fauno ahí detrás... ...tirándote de los pelos... ...digo pobrecito mío... ...Jonathan... ...vamos, vamos, vamos... ...pero está bonito... ...lo hemos disfrutado... ...Rafa, que es lo importante... ...sí, que es verdad... ...lo hemos probado... ...bueno, yo quiero... ...que ahora tú me cuentes... ...en este momento... ...que estamos aquí... ...en Almerinilla... ...en un sitio tan bonito... ...cómo van tus cosas... ...porque sé que estás... ...encantado, ¿no? ...bueno, pues mira... ...yo te traigo aquí... ...Rafa... ...que ha salido hace muy poquito... ...mi nuevo trabajo... ...Culpable se llama... ...es mi segundo disco... ...Culpable, estás así un poco... ...tú así como diciendo... ...Culpable de muchas cosas, Rafa... ...Culpable de muchas cosas... ...Anda... ...es un disco... ...que es el disco... ...que yo siempre he soñado... ...desde que era pequeño... ...me la he hecho... ...la letra y la música... ...el maestro... ...Rafael Rabay... ...toma ya... ...Culpable... ...soy culpable... ...por jugar con nuestros sueños... ...y romper en mil pedazos... ...el cristal de nuestra voz... ...y la verdad... ...no lo dudé ni un momento... ...y estoy súper contento... ...que el disco... ...lo estrenamos el pasado viernes... ...lo estrenamos en mi pueblo... ...en la línea de la concesión... ...la línea de mis amores... ...como yo le digo desde aquí... ...por favor, que bien... ...y bueno, fue todo un espectáculo... ...llevamos una banda de 17 personas... ...cuatro bailadores... ...un coro de 11 personas... ...tengo que decir desde aquí... ...que el disco no se llama culpable... ...solamente por el single... ...sino hemos llamado culpables... ...por todo el proyecto así... ...porque somos culpables... ...de muchas cosas... ...y también culpables... ...de que por fin... ...llegara mis sueños... ...y... ...y... ...y hagamos este disco, ¿no?... ...pero yo quiero que me... ...que me cantiñees un poquito... ...mira, te voy a cantar... ...a ver si te gusta esta de culpable... ...del disco... ...del disco... ...de mi disco nuevo... ...que hice... ...culpable... ...soy culpable... ...por dejar volar mi tiempo... ...alejado de tu lado... ...soy un lepo sin razón... ...culpable... ...culpable... ...soy culpable... ...culpable... ...cuál... ...madre mía de mi vida... ...qué torrente... ...y qué fuerza... ...es que me estaba imaginando... ...los músicos detrás... ...a mí lo que más me gusta... ...porque es cuando yo... ...verdadera... ...mente vivo... ...es encima de una escena... ...que se encima me da... ...todo lo que me da... ...estos músicos... ...estos coros... ...estos bailadores... ...eso es de artista... ...eso es de artista... ...eso que acaba de decir... ...define mucho un artista... ...en fin... ...después de este ratito... ...eh... ...quiero... ...que sepas que... ...que aquí mismo... ...en este lugar... ...sí... ...he citado... ...a la familia de Ramona... ...ah... ...sí... ...muy bien, muy bien... ...van a venir... ...dentro de nada... ...ya prácticamente... ...tienen que estar aquí... ...yo voy a ir... ...a hablar con Ramona... ...estaré en su casa con ella... ...le diré que me haga la receta... ...del licor de membrillo... ...que lo hace muy bien... ...que me cuente su vida... ...sus 16 hijos... ...16 hijos... ...ya ves tú... ...16... ...una vida de... ...tú sabes de lucha... ...sí... ...también una enfermedad... ...que ha superado... ...estas mujeres... ...coraje, valientes... ...sí... ...y me la voy a traer... ...engañándola... ...diciendo que quiero que... ...enseñe la botella... ...de licor... ...pero aquí... ...le estará esperando... ...su familia... ...y tú... ...te metes entre tantos... ...que no se te vea... ...y se me encanta... ...y le das una sorpresa... ...vale, vale... ...supendo Rafa... ...que a ella le encanta la copla... ...y le encantas tú... ...pues ya ves... ...vale, Jonathan... ...con todo mi cariño se lo hago yo... ...muy bien... ...pues nada... ...sólo queda... ...esperar a ver qué pasa... ...enseguida... ...¿te entretienes viendo la tele o...? ...sí... ...viendo la tele... ...por la tarde la ve mucho... ...me gusta la copla muchísimo... ...y va a gozar... ...este es Santiago... ...¿quién? ...¿cómo era...? ...Jonathan... ...Jonathan Santiago... ...¿te gusta Jonathan...? ...¿sí... ...almedinilla es una localidad... ...ubicada estratégicamente... ...entre las provincias de Córdoba... ...Granada y Jaén... ...por lo que recibe cada año... ...más de 20.000 visitas... ...pues generalmente... ...lo que son grupos... ...que vienen... ...pues unos vienen buscando... ...lo que es turismo cultural... ...y luego vienen personas también... ...grupos, familias... ...que vienen pues... ...buscando la tranquilidad... ...lo vienen también por... ...por temas culturales... ...porque aquí tenemos... ...afortunadamente... ...una riqueza arqueológica... ...importantísima... ...tenemos un museo... ...un romano... ...bastante completito... ...y... ...y luego... ...a la octa bóveda... ...ja en fin... ...y luego como paisaje... ...es un paisaje muy bonito... ...hay un... ...hombre... ...aquí lo principal... ...es un paisaje serrano... ...totalmente... ...estamos a 780 metros de... ...de altitud... ...entonces... ...el cultivo principal... ...es el olivo... ...pero hay también... ...muchos cerezos... ...hay también... ...muchos loales... ...en fin... ...que es variado el paisaje... ...Ramona... ...Hola Rafa... ...Hola... ...me gusta verte... ...encantado... ...encanta de verte... ...igualmente... ...tene a visitarte... ...qué bonito... ...mira... ...qué peces más grandes... ...tienes ahí... ...me lo quito... ...claro que sí... ...porque me vas... ...a ayudar a hacer... ...el licor de membrillo... ...el licor de membrillo... ...es propio de aquí... ...propio... ...yo lo hago todos los años... ...tú no sabes nada de la vida... ...no... ...tú sabes de dónde vienen los niños... ...no... ...no me lo explicaron mis padres... ...no lo sé... ...Ramona... ...cuántos hijos has tenido... ...pues tengo 16... ...me habéis oído bien... ...¿toda la vida embarazada?... ...casi todas... ...¿estás embarazada ahora?... ...ahora no creo... ...tu marido estaba... ...¿dónde?... ...en el campo trabajando... ...pero venía de noche muy temprano... ...y... ...ya te pasa... ...bueno venga... ...vamos a hacerla... ...el licor de membrillo... ...¿qué tengo yo que hacer?... ...venga... ...o me das cosas... ...o me ayudas a pelar membrillo... ...pelamos membrillo... ...oye... ...cuéntame algo de tu vida... ...¿de mi vida?... ...¿qué quieres que te cuente?... ...no sé... ...¿trabajar y criar?... ...¿en qué has trabajado?... ...pues he estado... ...21 años... ...en una panadería... ...en mi casa... ...¿panadera?... ...¿entonces no dormirías nada?... ...pues... ...se lo puedo... ...y como no dormíamos... ...claro... ...¿qué hay que echarle ahora?... ...la canela... ...venga... ...¿todas?... ...todas... ...canelita en rama... ...le voy a dar un poquito... ...un suelito de agua... ...que tengo mucha sed... ...¿esto qué es?... ...¿esto es a mí?... ...y no me has dicho nada... ...se lo echa entero... ...écha lo entero... ...¿ahora?... ...ahora... ...y ahora... ...le vamos a poner el azúcar... ...esto es... ...no veas... ...¿y ahora el agua?... ...el agua... ...¿de los peces?... ...no... ...la de la botella... ...tiene que hervir un poquito... ...y luego echarle el litro de vino... ...cuando ya esté hecho... ...¿te has tenido más niños que niñas... ...o al revés?... ...pues sí... ...tengo diez niñas... ...no... ...tengo diez niñas... ...y seis niños... ...¿y así se hace el licor?... ...claro que hierva... ...y cuando hierve... ...¿qué hacemos?... ...y le añadimos el vino tinto... ...y le ponemos otro poquito... ...a hervir con el vino... ...y ya está el licor hecho... ...ah... ...el vino tinto es al final... ...ah... ...bien bien... ...bueno pues nada... ...yo creo que es fácil ¿no?... ...muy fácil... ...muy bueno... ...pero claro... ...panadera... ...tu marido es panadero... ...y tú?... ...mi marido hacía repartir... ...de noche trabajaba yo... ...ah... ...la que trabajabas de noche era tú... ...y debías... ...dormías claro... ...dormía cuando podía... ...no... ...sentar unas veces... ...dónde está el chiquillo... ...cuando me iba a caer... ...me se afrababa la mano... ...cuando el niño hacía... ...prungue en el suelo... ...ya te despertabas ¿no?... ...no... ...¿cuánto dormías tú al día?... ...muy poco... ...a lo mejor 3 o 4 horas... ...sería mucho... ...¿sí?... ...¿durante cuántos años?... ...pues 21 años... ...madre mía... ...no menos que tiene buena salud ¿eh?... ...sí... ...estoy muy bien... ...hasta aquí yo he tenido... ...me he operado de cáncer de mama... ...pero eso lo tengo ya superado... ...con cosas que... ...pero... ...lo tengo superado vamos... ...bueno... ...una mujer que ya está hecha... ...que pasa su vida ahora... ...con los nietos... ...¿cuántos nietos tiene?... ...¿nietos?... ...eso tengo yo que contamos... ...32... ...34... ...¿34 nietos?... ...y dos viñetas... ...¿te entretienes viendo la tele o?... ...sí... ...viendo la tele... ...por la tarde la veo mucho... ...sí... ...tardes, dos y medio... ...y los fines de semana... ...y los fines de semana... ...a Rafa... ...y la copla... ...y la copla... ...ah, sí... ...te gusta la copla... ...ah, háblame de la copla... ...venga... ...¿qué te gusta?... ...la copla mucho... ...me gusta la copla muchísimo... ...y tibet... ...ay tibet... ...yoana... ...laura gallego... ...oh, eso es un estupendo... ...este Santiago... ...¿quién?... ...Jonathan... ...Jonathan Santiago... ...¿te gusta Jonath? ...¿te gusta Jonath? ...bueno, estupendo... ...pues nada, ya veo que te gusta la copla... ...me encanta... ...oye, mira, vamos a hacer una cosa... ...corazón mío... ...dime... ...eh, vamos a sacar el licor... ...¿eh?... ...y lo vamos a llevar... ...para despedir el programa... ...para que todo el mundo vea... ...lo bueno que está... ...el que tengo hecho... ...el que tienes hecho... ...este es licor tuyo, ¿no?... ...sí... ...que lo has metido aquí... ...en esta botella... ...pues te vas a venir conmigo... ...y lo... ...y hacemos el final del programa... ...con todos los productos que tenemos... ...y con tu licor también... ...¿vale o no?... ...estupendo... ...pues dame dos besos... ...que me ha gustado mucho verte aquí... ...igualmente... ...pues aquí estoy escondido... ...que le había dado una sorpresa a Ramona... ...a ver si le gusta... ...porque le voy a cantar un poquito... ...y además le voy a regalar a mi licor... ...a ver, a ver lo que nos espera". Hola, nos encontramos... ...en el poblado ibérico... ...del Cerro de la Cruz... ...en Almedinilla... ...uno de los pocos poblados... ...de cultura ibérica... ...anterior a Cristo... ...en el siglo II a.C... ...visitables en Almedinilla... ...medid conmigo... ...que os lo voy a enseñar. La cultura ibérica... ...es la cultura que existía... ...en la península ibérica... ...anterior a la llegada de Roma... ...es una cultura ibérica... ...muy emprendedora... ...muy original... ...muy importante en aquella época... ...con ya un urbanismo... ...muy desarrollado... ...y en este poblado... ...pues podemos ver... ...todas estas características... ...de cómo vivían... ...estas gentes... ...antepasados nuestros... ...hace pues dos mil doscientos años. El yacimiento tiene dos partes... ...una parte que reconstruye... ...parte de lo que... ...pudo ser el poblado... ...según todos los datos... ...que hemos obtenido... ...de las excavaciones arqueológicas... ...y luego tiene la zona sumada... ...la zona que ha conservado... ...los restos originales... ...de este poblado... ...del siglo II a.C... ...nos encontramos... ...en la zona recreada... ...en la zona que hemos reconstruido... ...en función de esos datos... ...donde se pueden ver... ...cómo eran las viviendas... ...de aquella época... ...de hace dos mil doscientos años... ...tenían un zócalo de piedra... ...y sobre el zócalo de piedra... ...pues un alzado de ladrillos de barro... ...ladrillos de adobe... ...de barro y paja... ...no tenían tejas... ...tenían un tejado hecho también... ...de barro y cal... ...y los íberos pues crean así... ...unos espacios pequeños... ...las casas nos recuerdan un poco... ...a como puedan ser... ...a lo mejor ahora... ...las casas de Marruecos ¿no?... ...porque en el mismo espacio... ...de hábitat... ...se combinaban los almacenes... ...las zonas de trabajo... ...y la zona propiamente de dormitorio. Bueno y ahora nos encontramos... ...en la zona original... ...la zona exhumada... ...la zona excavada... ...con los restos originales... ...del poblado del poblado ibérico... ...dentro de esta zona... ...de excavación... ...vemos que solamente se conservan... ...los zócalos de piedra... ...que tenían las casas. Bueno pues... ...acabamos nuestra visita... ...al poblado ibérico... ...del Cerro de la Cruz... ...en Almedinilla... ...y os invitamos... ...a conocer la cultura... ...de estos antiguos antepasados... ...de Andalucía... ...desde estas tierras. Ya que conocéis... ...el patrimonio cultural de Almedinilla... ...os vamos a mostrar... ...el proyecto de arqueología musical... ...con distintos instrumentos... ...de época romana. El proyecto de arqueología musical... ...viene de los talleres... ...que imparto... ...en la jornada de Festum... ...en los cuales construimos... ...distintos instrumentos... ...de época clásica... ...necesitamos mucha información... ...y la información... ...la cogemos de... ...de la iconografía... ...que son... ...de los mosaicos... ...de las pinturas... ...de las pasijas... ...de época clásica... ...uno de los instrumentos... ...más importantes... ...de época clásica... ...era la cítara... ...que estaba consagrada Apolo... ...Apolo era el dios del canto... ...y la cítara. Bueno, ya que tenemos... ...la cítara afinada... ...vamos a pasar... ...a conocer la vía romana... ...y ver cómo se escucha. Bueno, pues este es el grupo... ...de arqueología musical... ...Scolion... ...es un proyecto... ...de difusión... ...de nuestro patrimonio cultural... ...a través de... ...de la arqueología musical... ...hacemos recreación... ...de música... ...de época clásica... ...estamos hablando pues... ...música... ...fundamentalmente... ...griega... ...pero también... ...con influencia latina... ...romana... ...influencia egipcia... Bueno, pues... ...espero que os haya gustado... ...el proyecto... ...de arqueología musical... ...y os emplazamos... ...que conozcáis... ...nuestro patrimonio cultural... ...de Almedinilla. ¡Salve Andalucía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Qué estúpida! ¡Adiós! Venga aquí... ...¿Los conoces? Ponte cerca... ...de vista, de vista, de vista, de vista... ...y la leche que va a ir mamá... ...¿Dónde estaba Sonia? ¿Qué ha pasado? Para decirle yo que yo sabía que había sentido a alguien y ella me dijo, no, no, yo voy a tener miedo. Ramona, ¿tú qué te creías que venía? ¿A qué? Espérate que te voy a quitar. ¿Tú me has engañado a mí? Sí. ¿Tú me dijiste que venía a estar en mi hijo? Sí. Eso me has dicho tú. Eso es lo que te he dicho y no es verdad. Y no es verdad, ¿viste? Hemos venido a otra cosa. ¿Y tú por qué crees que estamos aquí? Porque me las palabras han pedido mi hija o yo qué sé yo. Porque toda tu familia te quiere tanto. Y yo a ella. Que te van a dar un homenaje. ¿Esta quién es? Mi inmaculada. ¿Qué es tú? Hija. ¿Y aquella? Bueno, esta nieta. Tu nieta. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Cristina? Sí. Cristina, ¿qué tienes en las manos? Un texto que le quiero doble a mi abuela. Abuela, tu nieta hemos querido aprovechar esta oportunidad para decirte lo mucho que te admiramos y queremos. Y aunque alguna vez digamos que eres una abuela gruñona, lo entendemos porque somos muchos y muy remontosos. Pero en realidad todos sabemos y estamos muy orgullosos de ello. Que eres una gran mujer, madre y superabuela. Gracias por ser como eres. Te queremos. Te queremos. Y ahora, esas flores se las tiene que dar a alguien, ¿no? Venga. Ahora, para ti. Quiero que me digas cómo te sientes. Me siento ahora mismo muy emocionada y muy contenta. ¿Qué más te has dicho? ¿Tú te esperabas esto? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Cuando me has visto aparecer, tú no te figurabas. Yo me figuraba, pero yo te digo, viene a grabar más miedo y para terminar, para estar ahí con el licor. Pues yo con mi licor en la botella. Es que le hemos... Anda, ¿qué? Le hemos dicho que queríamos enseñar el licor a todo el mundo. Qué bien me has engañado. Y mira, el licor estaba en esto, en esto. Este era... Qué bien lo has hecho. Madre mía. Bueno, yo te veo a ti con papeles también, ¿no? También. No elegimos dónde nacer. Nuestra madre tampoco nos elige. Pero sea como sea que venimos al mundo, para ella somos lo más sagrado. Lo más sublime y lo más hermoso. ¿Qué es una madre? Una madre es el ángel que Dios pone en nuestra vida desde el momento mismo, desde la gestación. Madre es una palabra corta pero gruesa. Tiene cinco letras que con cada una de ellas sale otra con otro significado. Que a ti te vienen que ni pintadas. Eres una madre magnífica, amorosa, divina, retante y envidiable. Pero eso es quedarnos muy cortos. Porque tú eres una madre especial, con un camino andado muy largo. Una joya que brilló, brilla y brillará con luz propia. Te queremos. Con todos. Es que yo quiero veros aquí a todos. Madre mía. Hola. 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 Y hola. Me ha parecido ver que hay aquí mucha gente. Desde luego que sí. Pero he tenido como una especie de... ¿De qué? No sé, como que me da un poco así de impresión. ¿Y eso qué ha visto? Muchos chiquillos, muchos niños. Bueno, ya está, ya está. Es que todavía hay una cosa más. Que me asusta. ¿Y tú? ¿Tú te figuras que puede pasar algo más además de lo que estamos haciendo aquí? Con usted, cualquiera sabe. Pues sí. ¿Cualquiera sabe? Puede ser que alguna de las personas de las que hemos hablado, en este caso, esté aquí. Mi negras Nutella, nada se las manda ni a mi hija, no a mí. ¡Esto se mira, no a mi hija, no a mí! Me despertaron para darme el castigo. ¡Hola! Mi sangre mía. Y ahora es mi lunita clave. ¡Es que me asusta! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Pol! ¡Pol! Me encanta Rafa, las mujeres así, tan luchadoras, con tantísimos hijos, que yo creo que se habrá dedicado toda su vida a criar hijos, porque son 16. Pero también creo que a la vez es una alegría de que cuando se reúnen todos, ve la felicidad que ha creado en toda la familia, que eso yo creo que es lo más importante. Es lo más importante. Mira, ahora mismo estás feliz porque están casi todos, están aquí. Y los que no están, están. Se lo están reconociendo, y los que no están, están, y encima has aparecido tú. Muchas gracias, Jonathan. A ustedes, de verdad. Justo en este momento tenemos que decir hasta el próximo programa que se nos acabará. Espero volver con mejor voz y espero que todos estéis con nosotros en el siguiente Este es mi pueblo. Muchas gracias por todo. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.